Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos otra vez a mi canal y hoy voy a hacer un vídeo que muchos me habéis vuelto a pedir y es jugando Among Us Bueno, la primera vez seguramente me tocará tripulante Lo que os dije, tripulante Bueno, da igual, venga, vámonos a navegación primero Vamos a hacer lo del cohete, no sé cómo se llama porque se me olvidó cambiar el Among Us y ahora lo tengo en inglés, pero bueno, da igual Vale, estos están yo creo que están bastante bien, están en navegación, tranquilos yo ahora me voy a eléctrico a, perdón a electricidad y vamos a hacer todo, lo cual es lo único que espero es que no me maten en electricidad porque es donde siempre me matan y esto se me da fatal Ah, bueno, parece que no se me da tan mal Ah, el marrón me da mal espina, pero bueno a que me maten, a que me maten a que me maten, ah, no no, no, está bien, vale yo pensaba que me mataría venga, vamos a seguridad ahora no hay nadie aquí que raro vale no, no, es el marrón a que es el marrón a que es el marrón ahora me va a matar ah, que miedo no vale, pues sigo sospechando que es el entonces si dicen si en el chat luego dicen que es el yo voy a enseguida a votar por él vale Belén está bastante bien está ahí así en en ¿cómo se llama? bueno o dos eh y ya está vale promesi también eh ahora nos vamos a ala genial genial me mataron qué bien ah, genial perdimos qué bien venga, vamos a jugar otra partida bueno chicos al final he cambiado todo a español antes se me olvidó tripulante venga bien está bien dos impostores hay aquí eh vámonos primero a administración vamos a utilizar la tarjeta y por qué todo el mundo se está lleno ¿alguien me puede explicar? bueno, da igual vámonos con la tarjeta esto siempre me sale la primera vez yo creo que probablemente lo que me voy a hacer cuestión del reactor vámonos con el plan arreglar el reactor ala haz un muerto genial eh y han matado a tres pero si acaba de ah soy hack eh han pasado como yo que sé 30 segundos o algo así eh al lado de seguridad y por qué todo el mundo se está yendo bueno da igual eh ¿cómo se llamaba? eh Marta y yo íbamos a al reactor y nos lo encontramos ala encontramos skip skip sí, supongo aunque el blanco me parece un poco sospechoso porque si ni siquiera eh exacto eh yo digo que yo voto por blanco ala pues bueno ya porque es que ah no bueno todos hicieron skip casi todos es que a veces cuando dicen skip tan rápido es un poco sospechoso y es como que piensas bueno a lo mejor son ellos ¿sabes? si dicen skip tan rápido sin preguntar ni si vimos a alguien cerca ni nada ¿sabes? vámonos a o dos o dos yo digo que es blanco blanco os lo dije y bueno el rojo si es el rojo pues o sea sobre el rojo no me di cuenta pero sabía que era el blanco porque también me parecía sospechoso pero bueno al menos no vamos a coger el negro sí yo lo único que espero es que por lo menos una de estas veces me toque impostora ya está estaré feliz con esto tripulante venga va vamos yo voy a hacer todos mis yo voy a intentar que no me maten básicamente vámonos a la administración utilizar la tarjeta ya está la primera luego nos vamos al reactor sí reactor es probablemente la habitación bueno habitación o no sé ni cómo llamarlo sala que menos me gusta porque aquí las ¿cómo se llaman? los tasks tarda tarda mucho en hacerse especialmente el de iniciar el reactor ese no me gusta ni nada vamos a electricidad y vamos a ver si hay alguien muerto no, no hay nadie muerto está bien no, primero vamos a descargarnos los datos que es lo que más tarda y mientras hay bastante gente aquí es más seguro porque no me van a matar enfrente de ¿sabéis? de todo el mundo vale datos descargados y ahora a que me mata el naranja ah no vale, bien si luego me mata el naranja va a ser un poco triste ¿verdad? pero bueno vámonos a armería no, primero administración que ya está aquí y luego ya armería nos vamos vale, aquí también hay bastante gente entonces puedo estar tranquila y luego nos vamos a armería y navegación que tengo que arreglar el cableado no sé ni para qué cierren las puertas porque si hay tanta gente no pueden matar a nadie ¿sabes? a no ser que no sepan jugar y matar a alguien o sea de la tele de todo el mundo aceptar energía esto es fácil y ahora navegación nos vamos al cableado vale aquí lo tenemos vale por cierto a mí me gusta bastante lo de los votos anónimos aquí en Among Us la verdad es que es probablemente una de las cosas nuevas que más me gusta vale y también espero que añadan la opción esa de añadir amigos que estaban diciendo que diciendo que la abra sería genial porque molaría poder jugar con tus amigos en en Among Us ay mirad pues hice ya todas mis tareas y ¿han matado solo alguna persona? me sois los impostores a ver y ha pasado como ya cinco minutos eh ¿dónde? en la electricidad genial es que dije en electricidad es donde matan a todo el mundo en la parte de atrás claro había alguien alguien eh bueno yo no voy a preguntar si había alguien o no eh terminamos eh yo ya terminé mis tareas justo arreglé la luz y encontré el cuerpo no no había nadie por ahí eh porque votamos sabota sabotearon luz ah sabotearon luz yo también termino mis tareas eh yo también yo también son lentos tenemos tiempo eh bueno vale yo voy a saltarme skip sí skip yo creo que en este rondo va a ser bastante difícil encontrar el impostor porque es que si no mata a nadie ¿sabes? es como que a lo mejor si hace un sabotaje pues te das eh te das cuenta de que pues se ha parado cuando hay ese sabotaje o algo así o si no está haciendo ¿sabes? ninguna tarea a lo mejor sí que te das cuenta que soy de impostor pero es más difícil yo voy a mirar cámaras porque es lo único que puedo hacer ahora mismo vale el blanco el blanco acaba de desaparecer como si nada ¿sabes? eh vale ah no estaba aquí dentro genial ah vamos a arreglar la luz la iluminación vamos a ver si matan a alguien más ah no mira ya la arreglaron no hay nadie muerto no hay nadie muerto genial eh vámonos a ver ala perfecto ahí lo voy a encierrar en electricidad ¿a quién han matado en electricidad? ¿a quién? eh y mataron a no han matado a no eso es imposible o sea entonces ¿para qué cierran en electricidad? porque yo siempre la cierro para matar a gente pero si la mato pues no tiene sentido ay ahora oxígeno agotado vámonos a oxígeno no primero no voy a la administración que casi todo el mundo supongo que se va a ir a oxígeno ah pues no han matado a una ¿ya han matado a tres personas? ala pues me sorprende eh ¿dónde? lo de siempre ¿quién lo encontró? el blanco azul arriba en oxígeno eh alguien cerca a ver si a ver si me dicen algo supongo que no pero bueno eh supongo que dirán que simplemente no había nadie de cerca o espera se fue ah no no fue yo llegué por arriba y rojo llegaba por el pasillo eh entonces rojo o skip vamos a ver todo el mundo está votando ¿por quién voto? vale pues vamos a votar por rojo a ver si todo el mundo vota por él o hace el skip la verdad es que ahora mismo me da más o menos igual lo único es que si queréis que os diga la verdad la mayoría de las veces el rojo ah mira dice el skip la mayoría de las veces el rojo es el impostor os lo digo yo porque porque lo sé ah mirad pues la mayoría vota por el rojo y no era un impostor vale bueno eh pues una persona menos vámonos a ver la administración a ver si matan a alguien lo dudo es que administración dicen que ayuda mucho ¿sabéis? para ver dónde mata la gente y todo fusión del reactor otra vez eh pero lo que estaba diciendo que a mí eh no me no me ayuda ah mira ya terminan administración no me ayuda mucho pero bueno vamos a ver si matan a alguien ala genial llamada de emergente amato ya a 5 wow es morado eh seguro vamos a preguntar seguro porque al final no voy a aprender y porque me lo bueno da igual eh seguro vi en cámaras que se quedó que era justo cuando activa ah se quedó justo cuando activó el reactor ok pues por morado tiene sentido además ya que me acuerdo venía del pasillo de oxígeno yo solo me fío de naranja porque estaba viviendo vamos a ver yo voy a votar por morado vale vamos a ver la mayoría votará por él y aquí no es el impostor aunque bueno puede que lo sea aquí está bien y entonces si es el impostor no era un impostor vale pues puede que sea naranja y creo que hay dos impostores restantes increíble vamos vámonos a cámaras vamos a otra vez oxígeno agotado es que odio cuando haces lo de oxígeno no me gusta ni nada cuando se agota el oxígeno creo que nadie pero bueno 41385 41385 ¿por qué todos terminan más rápido que yo? y al final lo hago rápido y ahora vamos a oxígeno y es amarillo es amarillo es amarillo sí oh sí ala es que salía corriendo de ahí es que es normal victoria por fin chicos pues yo ahora soy roja a ver si esta vez tengo suerte hay tres impostores entonces tengo la posibilidad no me da la posibilidad soy tripulante genial vámonos de una vez al almacén arreglar el cableado vamos a ver vale ahora administración arreglar el cableado y a cafetería y ya está esto ya lo tendremos listo vale me encanta cuando está así simplemente recto es que tienes que hacer así y ya está genial ¿puedo pasar? genial espero que no hayan matado a nadie aquí dentro ah pues no vale vamos a vaciar el contenedor el azul me parece un poco ¿cómo lo digo? un poco sospechoso y el amarillo me está persiguiendo y el asunto es bien me están persiguiendo que me están persiguiendo ah no 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 vale estamos bien de momento vamos a arreglar la iluminación naranja muerto vale vale a ver ¿dónde? es que no sé qué más preguntar eh 18 ah están diciendo cuántos años tienen vale eh ¿dónde? ¿y? ha sido reina ¿quién es reina? la enamorada la enamorada para mí es el amarillo el amarillo o el rojo el amarillo es un poco sospechoso y no lo digo por nada porque antes os dije que me está persiguiendo eh sospechoso bueno da igual sospechoso yo voy a o sea amarillo voy a decir y si no es amarillo pues morado ala genial sí el amarillo vale pues vamos a votar por amarillo y la votación empieza en 44 segundos ala eh vale y si no es amarillo pues luego votamos por morado ala sí venga sí venga a mí es que literalmente me estaba persiguiendo todo el tiempo y y no hacía nada o sea estaba de pie en medio de la sala ¿sabes? o como que esperando a que se vaya todo el mundo para matar a alguien eh eh vamos a poner me estaba persiguiendo porque es verdad eh no estoy mintiendo eh me estaba persiguiendo dicen no como que no pero si acabas de decir que es el amarillo ah mira ya podemos votar genial vamos a poner amarillo bien y soy la única que vota ah no solo sospecho bueno a ver yo también sospecho ¿sabes? yo no estoy 100% segura pero quién sabe a ver yo también yo lo único que espero es que no diga que es amarillo y luego que voten por mí porque si no no volvería nada y la verdad es que estoy teniendo bastante suerte porque últimamente creo que me mataron en la primera partida y ya está ah mira todos votaron por amarillo genial vamos a ver quién es a ver si es el o no yo digo que sí yo digo que sí era mi impostor toma ya vale genial un impostor restante venga vamos a almacén ¿veis? ya estoy más feliz ya hemos echado un impostor eh venga vale ahora nos vamos a electricidad a desviar la energía navegación vale listo y ahora nos vamos a navegación y ya está y ya estamos listos y ya podremos hacer lo que queramos básicamente ¿por qué están abandonando abandonando todos la partida? bueno yo espero que no lo abandone el impostor o la impostora quien sabe y eso es todo es lo que espero venga vamos a arreglar la luz otra vez yo creo que ya por tercera vez en esta partida no lo sé eh vamos a ver y yo soy la única que está aquí para arreglarla genial ah no mira mira ya vino más gente venga pues ahora y yo me voy a seguridad a ver la cámara porque no sé qué mazana que ala azul está muerto donde el reactor genial reactor entonces ¿quién queda? ¿quién queda? ¿queda el azul? ¿queda el negro? ¿queda el mora? ¿qué pasó? pues que murió azul que bien ¿verdad? no venga es rojo ya está esa es azul claro yo estaba en electricidad y me lo encontré al lado de reactor en el pasillo sí rojo pero ¿por qué? ¿por qué yo? ¿qué he hecho? solo me encontré un cuerpo muerto y ya está rojo 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 y celeste estaban conmigo en electricidad o sea que el negro estaba solo matando a las personas entonces negro por lo menos eso porque yo digo que es azul ¿sabes? pero por lo menos para que no me voten a mí ¿sabes? que la mitad por lo menos voté por uno y la otra mitad por otro aunque no voten justo por azul claro sí ok no sé es rojo ¿de dónde lo has sacado? es que no lo entiendo negro o celeste pero negro primero negro ya está es que vale la mitad voté por mí la mitad por negro o sea que por lo menos por lo menos no me han sacado a mí que eso ya es bastante ¿sabes? vale pues nos vamos a a seguridad ¿dónde más me voy a ir? y ahora a que me mata el azul es que me va a matar el azul ah vale vamos al reactor y tenemos que esperar a que haya más de una reactor nominal vale bien ahora me voy a seguridad y vamos a ver vamos a ver vamos a ver si alguien mata a alguien muy buena explicación Daniela bueno vamos a ver es que no entiendo por qué estamos mirando cámaras si no hay nadie si todos estamos en cámaras o sea que no tenemos a nadie que hay nadie a quien vigilar vale se cerraron las puertas vale ¿y por qué todos están aquí? ah mira la iluminación también a mí algo me dice que es celeste no lo sé a que ahora todos votan por mí a que ahora todos votan por mí es que lo sé lo noto van a votar por mí ya está y electricidad sí ahí rojo rojo pero porque es que tiene algo con el color rojo no sé le da miedo el color rojo pero pues que vote celeste y dos de ellos votan por mí ala pues ya está pierden la partida los tripulantes como siempre no era el impostor y ¿quién es el impostor? ¿puedes decir mayera? ¡es el negro! y bueno me toca me toca el tripulante como siempre pero venga vamos a hacer todo rápido y ya está y luego me podré ir a a cámaras yo sinceramente no pararé de jugar hasta que me toque impostor es que no 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 ay todo el mundo está por aquí y y y el rojo está muerto tengo una sensación de que es verde rojo está muerto en navegación ¿quién? es que dicen ya sé quién es el impostor pero ¿quién? es el blanco lo vi lo ju... vale vale pero si no por... eh si no eres tú ala y bueno y si es el blanco pues es el blanco es el negro es el blanco espera entonces puede ser el naranja porque dice que soy yo era el impostor vale bien luego a ver vámonos a navegación arreglar el cableado que es donde realmente íbamos ay mirad casi todos mis todas mis tareas son navegación descargar datos la verdad es que estas partidas me están gustando bastante son bastante largas la verdad lo único es que no me toca impostor ahí eso no, hola pero aparte de eso el resto está bien eh venga vamos a cafetería a arreglar el cableado y ¿qué pasó ahora? eh ¿qué pasa? creo que es el negro pero pero ¿qué he hecho yo? ¿qué he hecho? yo estaba en la cafetería eh ca... café ¿qué me pasa? cafetería arreglando el cableado mi negro lo vi ¿qué les pasa? pero que no entiendo no entiendo no votaron por mí podía haber votado por verde y ya está y lo echábamos qué pena es que dicen bien verde o sea bien negro es que es el negro es el negro si o si es el negro es el negro pero entiendo no lo sacan yo estoy tranquila haciendo mis tareas eso es todo o sea si yo fuera como no sé un poco sospechosa cualquier cosa pues lo entendería pero es que no vale vamos a subir los datos y ahora a que me mata alguien ah bueno el verde por lo menos vamos a darle y nada y nadie quiere arreglarlo ¿sabes? o sea yo sabía que tiene que arreglar el sabotaje ¿ok? vale bien ahora vamos a recargar nooo esta tarea no me gusta nada tarda mucho pero bueno vale ahora vamos al motor superior luego vamos a otra vez a recargar y luego vamos al motor de abajo inferior vale listo y otra vez me cierran aquí y me mataron a morado en donde yo estaba en motor superior recargando los motores ala para que no me digan nada motores ya está votan por mi ah que votan por ya está votan por mi pero vale no voy a decir nada es que no voy a decir nada me echaron que postura si vale entonces ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ayudar a mi estación a utilizar la tarjeta vale llamada de emergencia de una vez vale bien da igual ya matamos a tres ya matamos a tres tan rápido eh que paso eh que que felicidad soy la impostora es que wow ya no he visto nada yo si fue el negro que se metió en la alcantarilla en cámaras ay pues si si que es el negro votar eh no lo se y hago skip votar yo no tiene sentido que diga yo no pero bueno vamos a ver yo contenta que no todos voten por el negro ah no pues soy la única que hizo skip genial o sea podía votar por cualquier otro y no me votaría pero no voy a hacer skip bueno vale pues sacaron a huevo frito pero ahora me voy a me voy a oxígeno limpiar el filtro y ahora tengo que esperar a que se me pase el tiempo vale ya está eh ahora me voy a navegación a que tengo que hacer aquí esterilizar dirección bueno yo voy a hacer así pum ya está como si lo he hecho ahora me voy a administración y no hay nadie en administración venga nos vamos a otra parte entonces me voy a electricidad no hay nadie en electricidad que raro y otra vez otra llamada de emergencia eh que pasó como digo que vi a rojo meterse por la alcantarilla en las cámaras en la naranja que buena es que buena wow yo voy a votar por el blanco como estás tan seguro es el rojo es el rojo dicen es el rojo porque es el rojo victoria decía contale que me toqué impostora una vez y ya estoy genial y mira me tocó y además gané así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis dad like suscribiros mmm decirme si queréis que haga más partes de jugando among us con mis suscriptores dando likes si veo que os gusta este vídeo y dais likes pues venga haré una siguiente parte y bueno os quiero un montón y nos vemos chao chau